¿Qué es la poesía Arnavaux? En fin, tiene temas comunes de la poesía como es el amor, el tiempo, el transcurrir del tiempo y también otros temas como la importancia que tiene para mí lo novedoso, lo original y la importancia que tienen también los artistas, la osadía de los artistas. Bueno, tercer libro de poemas, ¿cómo surge la idea de este libro en concreto? Pues la idea esta en concreto surge en una visita al COI, como sabes, al COI es una ciudad donde hay una gran cantidad de edificios modernistas y entonces allí realizan la Semana Modernista, le dan, está teniendo cada vez más auge y entonces surge allí cuando, bueno, conozco una serie de datos que me encienden un poquito la bombilla y me pongo a escribir y ahí va surgiendo todo. Bueno, una presentación peculiar también porque irá acompañada además de música, cantautor... Bueno, sí, porque Chus, que es un gran músico, pues también está dedicándose a musicar poemas de autores alicantinos y entonces nos ha parecido que sería muy interesante su participación. Bueno, y ya has cerrado este proyecto, este libro, ¿tienes en mente ya el próximo o la próxima idea? Pues mira, escribir siempre estamos escribiendo y siempre tenemos ideas, lo que pasa que yo he publicado dos libros este año, el otro es 13, que lo saqué en mayo, y bueno, pues ahora tengo que promocionarlos, ahora estoy inmerso en la promoción de los dos y es en lo que estoy centrado, pero siempre, siempre estamos escribiendo, sí. ¿Cuándo encuentras el momento para escribir? Cualquier momento es bueno, sobre todo cuando hay una motivación clara, hay una idea que crees que es buena, pues si tienes que estar hasta las 4 de la madrugada y ir al trabajo con sueño, pues se hace, con gusto también. Pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Un cuadro, una reunión de conocidos, se tornó al artista. Un cuadro, una mujer le habla, una pintora, con palabras que queman. Se siente seducido, es comprensible, le gustan sus lezones, se le marca. Y todo lo demás fue una ventisca, en el estudio desordenado de ella. Con la luz apagada, la ventana rondando, con forma de cuchillo. Y una vela irreal, muneando ante el eclipse de los cuerpos. Y una vela irreal, muneando ante el eclipse de los cuerpos. Con la luz miguel, nos conocimos no hace mucho tiempo. Hace unos año y medio, unos dos años, o casi al menos. Y me presentó el proyecto suyo de este libro, lo cual leí con mucho gusto. Y me hizo recordar, entre sus páginas, a Dalí, al beso del Clint y a algunos poetas. A Gremiel, a Gremiel, a Gremiel. Quise que esto, elevarlo a gente, pues, bastante más preparada que de lo que estaba. Se lo llevé a Alfredo Villaverde Gil, que es un poeta del y mundial de poesía mística, con más de 60 libros editados. Y es actual presidente de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha. Y presidente de la Asociación de Periodistas de España. Él, cuando recibió el libro, me tardó muy poquito en contestar, diciéndome de que, vamos, me dio a ver su intención de ponerlo en una colección que él era el director de la colección, El Ato. En esta colección, El Ato, la lleva la editorial Llanura. Y en ella participan el escritor, poetas. Es una colección de poesía de alta relevancia española. Como Natividad Cepeda, está Teresa Pacheco Iniesta, está Grisel Palera. Así, hasta un total de 14 autores. Esta colección lleva muy poco tiempo. Lleva aproximadamente unos dos años y medio, tres años funcionando. Y está teniendo un éxito bastante bueno, sobre todo en la zona centro y norte de España. Aquí no es conocida. No la tenemos contida. Un mar, un mar es lo que necesito. Un mar es lo que necesito. Un mar es lo que necesito. En primer lugar, también quería saltarme en el apartado de agradecimientos, me gustaría dar las gracias a Merche Navarro y a la Fundación Caja Mediterráneo por habernos permitido presentar el libro en la Casa Museo Modernista de Noventa. Siempre es un placer volver a escuchar música y versos en este espectacular salón de baile. En segundo lugar, quiero dar las gracias a Luis Miguel por haberme permitido oficial como presentador de un acto que, como tendrán ocasión de comprobar y como ya han ido comprobando, pues va a estar repleto de sorpresas y de invitados. Y por último, me gustaría agradecer la asistencia de todos ustedes que han sorteado los rigores de esta tarde ventosa para escuchar poesía. Hace un par de años yo no sabía quién era Luis Miguel San Martín, que es el nombre con el que firma sus libros de poesía Luis Miguel Sánchez Martín. Gracias por ver el video.